Hola, muy buenos días. ¿Te llamas de aquí, de la iglesia? Sí. Vamos a ver, es una documentación que estamos revisando sobre un bautizo que se hizo el día 5 de noviembre. Sí. Vamos a ver, aquí hay una cosa que no entendemos muy bien, porque parece ser que usted tuvo una conversación ya con uno de los párrocos aquí, ¿verdad? Sí. Referente a lo que era la edad de los niños para poderlos como tutores, ¿no? Sí. Esto me lo puede usted explicar, por favor. Sí, lo que pasa es que pusimos ahí, como no nos revisaron, ya no sabía si teníamos que poner el nombre de mi hijo, por si tenían que decir el nombre de la iglesia, o el de mi hermano, que es el que figura, el que realmente iba a ser el padrino. Ya, pero esto es una cosa que no se puede hacer. Ya, pero como no lo sabíamos seguro, nos cogieron los papeles y no nos dio tiempo a preguntar. Pero vamos a ver, ¿usted cuando preparó toda la documentación...? Es que no nos pidieron nada. Sí, pero este tipo de actitud que usted me está diciendo es una cosa que usted se está inventando, porque nosotros... No, no, es lo que yo hablé con el párroco. Pues esto hay que suspenderlo y esto automáticamente hay que rectificarlo y hay que volverlo a hacer todo. Vale, pues dígame cuándo voy. Bien, pues que se lo diga... no, ya le diré yo cuándo tiene usted que venir, que me está hablando usted con un tono que no me gusta, señora. Pues el mismo tono con el que está hablando usted y tampoco me gusta. Vale, es que yo la llamo por un problema que tenemos de un niño con 10 años que han puesto ustedes en autorización de un bautizo. Y eso no es normal. Tenemos ganas de infectar el día. Perdón, me está infectando usted a mí el día, no yo a usted. No, es que habla usted con un sacerdote. Usted me está llamando y usted con una otra persona que no es sacerdote y se merece el mismo respeto. Sí, más luego... sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. Más luego veo aquí otra cosa. A ver, ¿qué más? Usted está divorciada, ¿no? ¿Ha estado divorciada? Sí. Ah, cuidado con estas cosas, ¿eh? Pues mire, pues suspenda el bautizo si quiere. No hay ningún problema. No, es que veo que tiene usted unos aires bastante acentuados, ¿eh? No, no tengo ningunos aires acentuados, los mismos que tiene usted. Un momentito. No estoy engañando a nadie ni ocultando nada. Estoy divorciada y vivo con el padre de mi hijo. Un segundito, por favor, que tengo aquí... Eh... Don Tomás, don Tomás. Estoy hablando con la persona que vino el otro día, que han hecho, digamos... Que lo hable, ¿eh? No, es una mala educada, es decir, me está subiendo el volumen. Perdón, yo no soy ninguna mala educada, ¿eh? Perdóname, estoy hablando con mi compañero, ¿de acuerdo? Sí, le voy a decir que os rezamos. Es una sinvergüenza, es una sinvergüenza. Vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar hacerlo. Bueno, esto queda suspendido todo, ¿eh? Porque aquí el que manda soy yo. Pues entonces voy y me tiene que devolver los 40 euros. Sí, 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 le devolveré los 40 euros, pero queda todo suspendido y se tendrá que volver a hacer la ceremonia. Y ahora a ver quién es el padrino. Y cuando yo crea que tengo agenda, pues va a bautizar usted al niño. Muy bien, o en esa iglesia o en la iglesia que yo considere que lo tenga que bautizar. No, porque el que manda las iglesias soy yo. ¿En todas las iglesias manda usted? En todas, en todas, el que manda aquí soy yo. Soy el secretario eclesiástico. Vale. Y aquí se hace lo que yo diga. ¿Que se hace lo que usted diga? Sí. Vale. Tengo 86 años y aquí no ha habido nadie que me haya dicho lo que hay que hacer. Perdóname, yo no le estoy diciendo lo que hay que hacer. Tengo 86 años y soy párroco y el que manda aquí. Que yo no le estoy diciendo nada, ni le estoy mintiendo. Que me va algo como ese malo, o sea, que me está usted poniendo nervioso. ¿Pero qué dice? Que me está usted poniendo nervioso. Bueno, bueno, y bueno, esto es una broma. Bueno, es que si no es una broma, hija mía, no sé por dónde tirar ya. Espérate que te pase un momento con el monaguillo. Espera. Cariño. ¿Qué soy yo? ¿Qué es una broma? ¿Qué es Inisidro Montalvo? Venga, parejita, un abrazo muy grande. Soy Inisidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial. Que te estamos gastando una broma con todo el cariño. ¡Qué fuerte! Venga, parejita. Venga, un besito grande. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Hola, buenos días. Soy el dietista, soy José Luis. Vamos a ver, estoy mirando aquí que estás comiendo mucha grasa últimamente, otra vez. Estoy viendo aquí en los análisis. Y vamos a ver si es posible, Maricarmen, que bajemos un poquito fritos. Dime, dime, Maricarmen. Espera, es que te has equivocado. A ver, a ver, que yo no estás hablando. Pero es Maricarmen, déjame que te lo explique, cariño. Déjame que te... Pero yo no soy Maricarmen. Pero déjame que te lo explique. ¿Cómo te voy a escuchar si no soy Maricarmen? No, pero déjame que te explique, porque la dieta tengo que confeccionarla para ti. Lo que no puedo hacer es que Marta me ha llamado, que te lo dijera, porque dice que no hacen ni caso, si me ha dicho que te has visto comiendo bollería, hija. No sé de dónde y cómo y a quién buscas y por qué me pones a mí verde de una dieta que yo no esté haciendo y no hago y no me llamo Maricarmen primero. Pero vamos a una cosa. ¿No viniste tú a hacerte aquí unas pruebas para que te... Yo no. Pero ¿cómo que no? Si estuve hablando ayer por la tarde contigo, hija. Lo siento mucho, conmigo no has hablado. Que sí, que sí, te estoy conociendo la voz, si eres tú. Vale, vale, venga, adiós. Bueno, escucha. Venga, dime. Escucha, ya termino con esto. Que tienes que dejar la panceta, chorizos... Vale, vale, ¿y qué más? No, ¿qué más no? ¿Y dejar de vivir? No, dejar de vivir no, pero eres como tu hermana. ¿No os gusta que os diga que tenéis que quitaros las grasas? Lo siento mucho, yo no tengo ninguna hermana. ¿Pero cómo que no tienes...? Es decir, ¿que tú no viniste aquí con Jennifer? Que no. No, estás equivocado, pero total. Oye, otra cosa. ¿Sabes tú si Marcelino le han puesto el toldo en la cafetería? Pues lo siento mucho, no conozco ni a Marcelino ni a nadie. Vale, cariño. ¿Vale? Que tengas buen día, ¿eh? Igualmente. Hasta luego, Maricarmen. Hasta luego. Chao, cariño, chao. Dígame. Oye. ¿Qué pasa? Soy yo, el de la dieta, el doctor de la dieta. Vamos a ver, no podemos seguir comiendo fritos y grasa. Te lo estoy diciendo. Han subido los cicliclétricos. Pascual, hazme caso que te lo dice un médico. Dígame usted, pero yo no lo entiendo. Vamos a ver, he estado mirando los análisis. Tienes que dejar los montaditos de lomo, las cervecitas, tienes que dejar los pinchitos. Mire usted, está usted hablando una cosa que conmigo no es. Tienes que dejar totalmente los fritos porque te está subiendo mucho los cicliclétricos. Mire usted, le voy a decir a usted que estamos riñendo todos los días de la comida, rendimos la mujer y yo. Claro, normal. Porque es que no tengo pizca de gana y hay días que no como nada. Claro, es que el otro día me dijeron que estuviste en una barbacoa y que eras el último en salir de la brasa. Mire usted, perdone, pero no es conmigo con quien habla. Sí, Pascual, que sé que eres... Que no soy Pascual. Que sí eres Pascual, ¿cómo no vas a ser Pascual? Venga, hombre, ya. A ver qué pasa. Eso digo yo, Pascual, no me cuelgues, hombre. Que no soy Pascual, la Niki nos está hablando con Pascual. Mira el reloj cómo te suena, mira. Yo lo tengo arreglado todo. Ya tenías que estar andando hoy. Claro, Pascual. Ya he andado por ahí lo que he podido. Vale, yo lo único que te digo, te lo pido, por favor, no me coma fritos, sal a andar todos los días, deja, por favor, deja que te gustan mucho las aceitunas. ¿Qué pasa? Oye, que me había equivocado. Se ha equivocado usted, me está ya poniendo de mal humor. Claro, si es que estaba llamando, porque me ha dicho mi doctora, dice, llama a Pascual, ¿qué tal? Y es que se ha puesto un señor que no era, perdona que te llame con retraso, es que estaba hablando con un señor que no era. Y estaba el hombre, claro, diciéndome, oye, que es que no soy yo, Pascual, y tal. Oye, Pascual, escucha un momento, vamos a ver, estás comiendo mucha grasa, ¿eh? Pero que yo no soy Pascual, ni Dios que la ha fundado. Pero vamos a ver, vamos a ver, Pascual, ¿qué puedo hacer yo contigo? Vaya, estás de puñetas, hombre. ¿Sí? Sí, muy buenos días. Le he llamado aquí de la compañía de telefonía de referentes. Ah, ¿sí? Sí, pues bueno, buenos días. Dígame, a ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Pero si no pasa nada. Es que tengo aquí una notificación de que parece ser que tenían ustedes problemas, de que se les acababa las megas. Ah, sí, en casa sí, en casa sí que va lento, sí. Cuéntenos, cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Que va muy lento el internet en casa. Y piérdese, hay momentos que piérdese la conexión con el router. Pero se les cambió el router ya, ¿eh? Sí, sí, cambióse, sí. Ya, pues entonces, señora... Cuando cambiemos de domicilio, cambióse el router, sí. Correcto, pero entonces yo no sé dónde está la protesta. Si se la cambió ya el router, ese será un problema que tendrán ustedes. ¿Quién es? Ya, otra vez. Tú habla, tú. Sí. Mamá. ¿Qué? Oye, que me están llamando los... Que nos van a cortar internet en casa, que nos van a ir a por el router y a por todo. Que te pasen con ella. Que le coja Martina o pásame con Martina. Vale, te paso con Martina, a ver qué dice ella. Pásame con ella, por favor. Bien, bien, dile que te lo explique ella, que te lo explique. ¿Sí? A ver, Martina. ¿Qué? Oye, que me están llamando los... Yo estoy trabajando la obra. Voy a por los planos de otra obra y me están llamando los... Me están amargando la mañana. ¿Y a mí? Pues cógeles el teléfono y explícaselo, porque yo como les coja el teléfono voy a tirar el teléfono por la ventana. Que si tenemos que devolver los móviles y no, que si el contrato de tu padre, que si yo no puedo hablar con ellos, que estás tú de responsable. Mira, a ver. Llamé, llamóme él y para encima como protestando él, pero si hay una queja aquí que no sé qué. Digo, anda chaval, déjame en paz, que yo no puse ninguna queja. Lo que no puedo hacer es que me estén llamando a mí, Martina. Bloquea el número, cariño. ¿Cómo voy a bloquear el número? Si me llaman de un número, luego de otro más largo, luego de otro más largo. La madre que los... Mira, a ver, anda, falla el favor, que no me vuelvan a llamar. Pero bueno, si estás llamándome ahora del mismo número que me llamaron ellos. Le voy a decir una cosa, estoy escuchando la conversación, le voy a cortar internet. Bueno, tú corta lo que quieras, que vayas a tomar p***o. Vale, pues le voy a cortar... Me cago la madre que vos parió. Muy bien, pues le voy a cortar el internet, le voy a quitar los móviles, le voy a quitar el router. Oye, ponemos a trabajar y dejemos de tonterías. Sí, eso es lo que tiene que hacer usted, ponerse a trabajar y no llamar tanto aquí a la central. Por la mañana, así que dejadme en paz. Venga, lo que tiene que hacer eso es unos judiones. Me cago la madre que vos parió. Escucha, dame unos judiones de esos guapos que haces allí, hombre. Martín, espérate un momento, cariño. Que te estamos gastando una broma. Ya lo sé. Es que yo si no me pique yo, digo yo, consuelo. Viva Asturias. En ningún número que me estaba llamando a mí, ¿eh? Oye, escucha, pero dile a tu chico que le quieres, por lo menos. Va, vete a tomar por saco. Pero dile que le quieres. Nada. Ya sabía yo que algo me volía mal, digo yo. Mira, Manu. ¡Escucha! No me escucho, coño, que me tienes hasta... Martín, cariño, que le digas a tu chico, a Manuel, que le quieres. Que no digo nada, que voy a tomar por culo él también. Te lo escucha un momentito, que te quiere, que es una broma telefónica, que te quiere. Eh, díselo. Que no. Martina. Martina. ¿Qué? Atrévete, es un programa de radio de cada día. Claro, cariño. Anda, anda, anda. Escucha, viva Asturias. Sí, sí. Escucha, escucha, momentito. Pero dile que le quieres a Manuel. Que sí, que sí, que lo quiero mucho. Bueno, por lo menos para cumplir, ¿no? Un beso muy grande a los dos. Venga, gracias, Isidro. Venga, feliz día. Chao, 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 chao. Sí, dígame. Sí, bueno, yo le llamo de la Seguridad Social. Ah, sí, dígame. Vamos a ver, usted ha mandado un escrito al respecto, porque parece ser que tiene usted un problema de una baja. Sí. Donde fue un accidente laboral que fue el día 3 de marzo del 2016, se operó usted el 29 de marzo. Hasta el 19 de septiembre estuvo usted de baja. Estoy echando un vistazo a su historial y no sé qué es lo que quiere usted hacer. Yo lo que quería es que me reconocieran, que es como accidente laboral. Lo que me están reconociendo es como si fuera... Sí, como si fuese una enfermedad común. Sí. ¿Y qué es lo que quiere usted? Entonces hemos puesto una denuncia. Sí. Para que me reconozca este hecho. Yo en mi vida me he dado dos veces de baja. A mí me asesoró más o menos y me puso al corriente el juez y me infectó que me llamó. Sí, correcto. Este señor me cogió y me dijo, mira, ¿cómo le pueden decir a usted que esto es enfermedad común? Ya. Perfecto, pero es que él tiene su forma de ver las cosas y yo las tengo de otra manera. Ese señor hizo su versión y yo tengo la mía, por supuesto, porque soy el que defiende y el que verdaderamente tiene que dar el análisis completo al respecto de esto. Yo lo que sí es cierto es que ustedes es que se meten ustedes en una circunstancia que yo no sé si van ustedes asesorados o no. Yo lo que le digo es que, mire usted, a mí me dieron el alta que yo me fui a trabajar cojeando. Porque del primer día que yo puse el pie, después de operarme en el suelo, me sigue doliendo porque es que lo que es el femur con la tibia, me están rozando directamente. Porque a mí me quitaron literalmente lo que es todo el menisco. Me dieron el alta y me siguió este señor infiltrando la rodilla. Que, por cierto, me parece que me infiltraron cinco o seis veces y en la última vez me hizo tanto daño que se lo dije a él mismo que de ahí ya salí peor todavía. En el cual se me volvió a repetir otra vez que me pegó un cogido y es que la rótula se me sale de mi sitio. Ya, pero es que vamos a dar una cosa. Si es que me está usted contando cosas que ya conozco, que sé el historial de usted. Y entonces lo que sí estoy viendo es que ustedes, de una manera o de otra, atacan a la seguridad social cuando no tienen ustedes conocimiento de donde se meten. Quiere decirse que para atacar a la seguridad social o para hacer un tipo de reclamación como la que está haciendo usted, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque yo me puedo tomar las cosas por bien o por mal. Y a mí por malas las cosas van torcidas, ya se lo digo. Usted toma celas como usted mejor le venga, pero yo tengo un abogado. Y yo personalmente creo que conmigo es una injusticia. Vale, pero ese abogado que tiene usted... A mí no me levante la voz para empezar a gustar su voz, ¿vale? Es que se lo digo porque me está... Para mí es que no tenemos nada que hablar con usted, adiós. No, es que me hagan usted con un tono, me habla usted con un tono que no me gusta. Oye, cógeme el teléfono que te llamo con un teléfono oculto, que estoy en el trabajo que me quedo sin batería. Dime. ¿Qué pasa? Que es que... Que yo iba llamando ya. Dime. No, es que cállate, es que anteriormente me ha llamado un tío de la seguridad social. Sí. El tío amenazándome que no sé qué, cuánto, total. Venga ya. Sí, lo manda a tomar por culo. ¿Pero para la pierna? Sí, sí, para lo de la pierna, para lo del cambio de contingencia. El tío para ver qué quería, se lo he explicado y el tío de eso, no hay. Porque usted no... Bueno, tío, bueno, amenazándome el tío. Vaya, que le he colgado y lo he mandado a tomar por culo. Y ahora a continuar. Pero bueno, si la has colgado tantena, de nada. Pero escúchame, tío, hombre, claro que me he enterado. Yo que voy a quedar con el tío. Si el tío cuando me ha levantado le hizo milter, a mí no me tiene que levantar la voz. Oye, ¿entonces el que te ha llamado? Por si voy a ir, he estado llamando al abogado, por si va a denunciar a este tío, como decía llamándome. ¿Pero qué va a denunciar usted si le estoy escuchando la conversación? Ah, qué lipolla, tú estás todavía ahí metido, ¿no? Me tiene esto coído, ¿no? Hijo de... Oye, que es una broma telefónica de parte de tu... ¡Joder, hombre! José, que te mejores y un abrazo muy grande a los dos. Gracias a ti, hombre. Venga, gracias por ti. Ya la pillaré, ya la pillaré. Venga, Luisa es un encanto. Venga, hasta ahora. Chao, chao. De verdad. Chao, chao. Chao, 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 chao.